Bueno, ángulo que forman dos rectas. ¿De qué forma quieres tú la recta? ¿En qué forma la van a dar? ¿Y de las dos cuáles son? A ver, para mí lo más fácil es decidir. Vamos a hacerlo normal. En caso de la paramétrica es normal y ya está. Bueno, por la explícita es... Vamos a ver. El producto escalar es el módulo de un vector por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman. Y yo de aquí puedo sacar que el coseno del ángulo es el producto escalar. Si os fijáis, el punto por el que pase me la refanfinfla a mí. ¿Y o no? No. El punto no importa. ¿Vale? El punto da igual. Detallito. Si os dan la forma implícita... ¿Sabéis acá de esto el vector director de la recta? No. Bueno. Ahí está. Entonces, ¿cuál preferís? ¿Es que me da igual? Es que me da... Es que da lo mismo. O sea, si os la dan en paramétrica. Una y otra. Y otra. ¿Qué ángulo forman esas dos? Pues yo solo me tengo que dar con el vector y el vector. U menos 3 es 2. V, 1 menos 2. ¿Vale? Y si me la dirán en la otra forma, pues cogería este, este y le daría la vuelta. ¿Ángulo que forman? El coseno del ángulo sería... Menos 3, 2 por 1 menos 2, partido del módulo del primero, que sería... Menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, por la raíz de 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Producto escalares, menos 3 por 1, menos 3, más 2 por menos 4, partido de raíz de 13, por raíz de 5. Sí, pero vale, pero que al final da lo mismo. Y ahora hay que hacer el arco coseno. Shift coseno de... 7 partido... Abro paréntesis. Raíz de 13, por raíz de 5. Cierro paréntesis, cierro paréntesis. 29,7... Y yo, el valor absoluto es quitarle el signo. ¿Le pongo un positivo, siempre? Sí. Y el arco coseno o la calculadora. En ejercicio...